Decidí estudiar en Uniminuto porque Uniminuto llegó a la ciudad de Ibagué en una época en la que yo ya había terminado mis estudios tecnológicos y tenía la oportunidad de poder iniciar estudios de ciclo profesional y Uniminuto llegó justo en esa época en la que realmente necesitaba continuar con mis estudios y desarrollarme profesionalmente. Lo más importante que yo tengo como experiencia y como perspectiva de lo que Uniminuto ha aportado a mi carrera profesional y a mi desarrollo fue el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uniminuto nos enseñó a ser autodidactas, a ser disciplinados, a ser dueños y propietarios de nuestro propio aprendizaje y eso realmente me ha servido en todo el proyecto de vida porque los logros que he obtenido después de haberme graduado estuvieron enfocados principalmente en un principio a alcanzar estudios de nivel de posgrado. Con ello y con la modalidad de estudio que Uniminuto me brindó me dio esa alternativa, ese apoyo que yo requería en ese instante para poder continuar. Hice mi posgrado de manera virtual, cosa que le agradezco principalmente a la Corporación Universitaria Uniminuto de Dios porque me dio la oportunidad de hacerlo mi opción de grado en modalidad de internacionalización a través de mi posgrado, a través de mis estudios de manera virtual y con todo lo que aprendí en sus tutorías con cada uno de los docentes quienes me abordaron una enseñanza principalmente autónoma. Un mensaje para todos los graduados Uniminuto. El mensaje más grande que les puedo dar es no pierdan las esperanzas, persigan sus sueños constantemente, es muy importante acatar cada una de las experiencias que nos enseñan nuestros docentes en las aulas de clase. Todo eso que ellos nos brindan nos da una herramienta básica, fundamental para el desarrollo de nuestra vida profesional a lo largo de cada una de las carreras que vamos desempeñando. Entre mis logros laborales después de haber terminado como graduada está haber alcanzado una coordinación de mercadeo en la entidad en la que trabajaba en ese momento. Tuve la oportunidad de salir del país con la esperanza de conocer nuevos horizontes, de conocer nuevas experiencias, de tener una nueva visión del mundo, de entender que mi mundo no es solamente Ibagué, no solamente el Tolima, no solamente Colombia. Y nada, después de haber llegado de regreso al país, la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Vicerrectoría Tolima Magdalena Medio, en cabeza de la doctora María Isabel Peña, me abre las puertas y me da la posibilidad de empezar mi trayectoria como coordinadora del Centro Tutorial en la Dorada, de lo cual hoy me siento muy muy orgullosa. Por esto y por muchos logros más y por muchas cosas más, me siento que soy felizmente una graduada de la Unión. ¡Gracias! ¡Gracias!